donde se use la mano para luchar contra los problemas y no para ir a aplaudir, como hace el actor de gobierno, que usa la mano para aplaudir, no para golpear las puertas. Nosotros vamos a tener la puerta abierta, si no la vamos a golpear, para conseguir las cosas que salta y le falta, trabajo, educación, salud, cuidado de la frontera, blindaje de la frontera, bajar las retenciones, mejorar la coparticipación, son todas palabras que ustedes escucharon de Sergio Masi. Nosotros nos quedamos muy satisfechos de poder trabajar juntos, en un frente que sumemos nuevas voluntades para hacer cosas nuevas, para reparar las cosas que están de caída en la provincia, y lo vamos a hacer con todo el empeño. Muchas gracias. ¿Quién va a ser el gobernador de su frente, Romero? ¿Su plente? ¿El gobernador de su frente o el frente que tiene el Masi? Ah, ¿del frente? ¿El Olmedo también, por su pregunta? Bueno, nosotros quisiéramos, y es lo que hablamos, que Olmedo esté en el frente, y seguramente si no hay otra forma de acuerdo, iremos a la paso, no hay ningún problema, pero a competir sanamente. Están marcando las encuestas hasta el momento, ¿no? Que la gente quiere cambiar, que la gente está cansada, cansada del desgobierno, de la falta de gestión, cansada de la desidia, cansada del relato de mentir, de no decir la verdad, cansado de que la gente, de que todo se trate de encubrir y disimular, la gente quiere cambio. ¿Se elige un candidato intendente? No, yo no elijo los candidatos, la gente lo elige. Yo voy a ayudar a todos los que tengan voluntad y quieran competir, pero para recuperar la ciudad, que está abandonada, estoy recorriendo mucho los barrios, y se nota sobre todo en los barrios el abandono tremendo de gestión, de presencia. No se puede tener un municipio que con los empleados que tiene, tendría que haber un empleado municipal en cada esquina, y no lo hay. La gente no ve servicio, no ve obras, y solamente ve relato. En el centro, 23 millones para refaccionar la peatonal, y en los barrios la gente no tiene agua.